Lo prometido aquí está la victoria de Belgrano en el barrio Alberdi, allí en Córdoba, 3 a 0. Un partido que es válido, lógicamente, por esta Copa de la Liga, fecha 5. Qué recibimiento para el Celeste, el saludo de los técnicos. Y después, sí, el juego con un gol de rébola en esta jugada. Apenas iniciado el partido, ¿eh? Estaban jugándose 5 minutos y el cabezazo del segundo tiempo con el 1 a 0. En el complemento fue más Belgrano y marcó la diferencia. ¿Estaba habilitado? Claro que sí. Fue revisado por el VAR y fue válido el gol. Por eso, Platense salió a buscar con pocos argumentos. La deja pasar justamente Paserini, Marín detrás. Cruza el remate abajo. 2 a 0 ganaba el Celeste. Y en el final del partido, ya tiempo extra, llegó el de Paserini con el arco libre. Casi falla, casi falla. Pero fue gol 3 a 0. Ganó Belgrano.